mi raza todavía falta para la quincena pero tienes ganas de echar humo ahí te van estas salchiflautas vamos a poner las salchichas asaderas sobre el asador badiza las vamos a dejar que se hacen perfectamente bien las vamos a retirar de la parrilla y vamos a calentar unas tortillas de harina que queden bien marcaditas hacemos los rollitos para hacer nuestras salchiflautas y las vamos a llevar nuevamente a la parrilla hasta que queden crujientes que queden bien tostaditas ahora sí las vamos a retirar las ponemos sobre un sartén y agregamos suficiente queso asadero mira nada más las vamos a llevar a la tauda badiza las vamos a dejar aproximadamente unos cinco minutitos o hasta que queden bien gratinadas mira no más así es como te tienen que quedar la sacamos del asador y listo mi raza vamos a preparar un guacamole bien sencillo para acompañar nuestras salchiflautas en la licuadora vamos a agregar aguacate cilantro agregamos también crema o leche lo que te guste más vamos a agregar espinaca para darle color y sal y ajo de el par y licuamos perfectamente bien y listo lo único que tienes que hacer es bañar tus salchiflautas que quedan bien ricky cookie también te pueden servir de guarnición para la carnita asada